Gran respuesta de la comunidad atlética para la primera edición de la carrera contra el apolio que reunió a más de 700 participantes que se dieron cita el domingo a las 9 de la mañana a un costado del parque Juárez El Llano. Aun cuando la mañana era fría, poco a poco la avenida Juárez comenzó a pintarse de rojo y es que para esta carrera la playera de los corredores lució al máximo durante la ruta la cual constó de 5 kilómetros con el lema Día Dios a la Apolio. Pero arrancaba esta carrera con causa organizada por el Club Rotario Oaxaca y en la que todo lo recaudado servirá para la compra de vacunas contra el apolio. Es de resaltar la respuesta de parte de las familias completas que participaron niños que ya se les está haciendo un hábito el correr por las calles oaxaqueñas. Minutos después de las 9 de la mañana comenzaba esta justa pedestre. En la libre varonil, Javier Hernández Arillanes arribó a la meta como primer lugar deteniendo el cronómetro en los 14 minutos y 11 segundos seguido por Manuel Santiago y Javier Julián. En la libre femenil, Marilu Jiménez se quedó con el primer puesto después de 17 minutos y 9 segundos. La segunda y tercera posición fueron para Erika Julián y Raquel Reyes. La categoría juvenil varonil la ganó Cristian Sánchez Torales y la juvenil femenil fue para Sofía Julián. Néstor López Hernández y Francisca Martínez Ojeda se consagraron en la veteranos varonil y femenil respectivamente. La premiación fue una especie para los primeros tres lugares de cada una de las categorías, siendo pantallas y bicicletas los premios más atractivos para los participantes, los cuales se vieron muy gustosos después de culminar los 5.000 metros que algunos corrieron, otros lo caminaron, pero al fin y al cabo apoyaron a la causa del Club Rotario Oaxaca. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.